Bien, estamos viendo, digamos, hace bastantes años venimos viendo esta situación de violencia extrema, ¿no? Donde hay algo que genera este tipo de violencia que se llega a la agresión y a la muerte. Y otro adimento más es la exposición a esto, digamos, porque son hechos que son virales, o sea, se filma y se multiplica y se postea y se multiplica y se multiplica. En realidad, esta agresión extrema, esta violencia, tiene que ver con una intolerancia, al otro, ¿no? Al otro que es diferente, al otro que hay algo que tiene que me molesta a nivel inconsciente y no lo puedo determinar, entonces lo ataco. Es esta dificultad en controlar los impulsos, es esta baja tolerancia a la frustración, que vemos hoy en día como uno de los comportamientos o uno de los indicadores emocionales más comunes en la sociedad de hoy en día. Esta dificultad en esperar, en tener paciencia, en tolerar que el otro es diferente, entonces esto hace que se recurra a la violencia más cuando no hay otras herramientas simbólicas que puedan mediar esto, ¿no? Me parece importante poder preguntarnos como sociedad qué herramientas simbólicas estamos dando a nuestros adolescentes, porque en general son peleas con, digamos, de personas que tienen cierto rango etario, ¿no? Adolescentes y jóvenes, en general son así. Entonces, de esta forma habré que preguntarse desde la escuela, desde la propia familia, qué herramientas estamos dando para que estos adolescentes, estos jóvenes, recurran directamente a la violencia. ¿Qué es lo que está faltando? Hay falta de comunicación, hay falta de palabras, hay falta de poder mediar con el otro y tolerar que el otro es diferente, tolerar que de alguna forma se plantee, digamos esto, si el otro es diferente no tengo por qué atacarlo, sino que tengo que aceptarlo en su diferencia y lo que no me va no lo tomo, ¿sí? Pero no lo ataco. O sea, ¿aquí qué se hace? Aquí se ataca, aquí se golpea, se humilla, se hace bullying, ¿sí? Se hace burla y todos los otros alimentos que vemos en forma de violencia, porque tienen esta base, digamos, el otro es diferente, lo tengo que atacar, o el otro ha hecho algo que a mí no me ha gustado y lo tengo que atacar, en vez de tolerar que el otro es diferente, que el otro se puede equivocar, que el otro puede hacer algo que no nos guste, pero no por eso hay que atacarlo ni golpearlo, ¿no? De la patota, de las banditas, de los grupos, tienen que ver con esta franja etaria, ¿no? Recuerden que el adolescente busca pertenecer a un grupo, busca ser parte de, ser reconocido, ser identificado y formar su identidad. Y en esto pueden caer en situaciones de riesgo, en formar grupos donde se generan estas situaciones de violencia o algún tipo de, bueno, conductas antisociales, vandalismo... Gracias. 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 Gracias.